Brasil es mi territorio narrativo, yo empecé, mi primer libro era sobre Brasil. De hecho recorrí todo el país en los años 89, 90 y 91 para escribir Senderos de Libertad, que era la historia de las luchas populares en la Amazonía brasileña. De Pedro I, el primer emperador de Brasil. Era un hombre lleno de contrastes, era un padre excelente, siempre se ocupó de todos sus hijos y los tuvo en cuenta a la hora de hacer el reparto de su herencia, y los cuidaba y tal. Era un terrible marido, era un hombre que necesitaba amar a muchas mujeres, aunque realmente amó sobre todo a una, una que le arrastró a la decadencia, porque le volvió loco prácticamente. Era eso, mitad don Juan, mitad don Quijote, un personaje muy, en ese sentido muy español, era muy parecido a su madre, a Carrota Joaquina. Yo siempre me preguntaba, mirando el mapa, ¿cómo es que la América española se desgregó de aquella manera? Tú mira el mapa de Centroamérica, es que no tiene mucho sentido. Toda esa multiplicidad de paisitos, que si Nicaragua, que si Honduras, que si Salvador, que si no... Y luego ves Brasil, y es un enorme país unido. Fue el único ejemplo en la historia en que una monarquía se mudó a las colonias. Huyendo de las garras de Napoleón, el rey Juan VI decidió, que era un hombre que nunca tomaba una decisión, tomó una sola en su vida, pero salvó el imperio. Decidió mudarse. Pero mudarse era un viaje de tres meses y medio en barcos de vela, y se llevaron todo lo que pudieron. Se llevaron tesoros de las iglesias, se llevaron 60.000 ejemplares de la Biblioteca Nacional Portuguesa, se fue con la familia real el 10% de la población de Portugal, se fue toda la élite. Cambió el centro neurálgico de un imperio, pasó de Lisboa a Río de Janeiro. No, yo no creo que a estas alturas haya nostalgia de la monarquía en Brasil, ni siquiera en Portugal. Pero lo que es cierto es que la monarquía sirvió para mantener ese país unido. Si hubiera ocurrido un fenómeno de revolución republicana, es muy posible que Brasil hubiera acabado como el resto de sus vecinos. Es que últimamente todos los libros que he escrito están basados en gente viva, como El sal y rojo, la historia de Sonia Gandhi, pero mismo la historia de Anita Delgado, también me produjo problemas con el nieto del Marajá, que protestó mucho. Y Sonia Gandhi me mandó una batería de abogados amenazándome con las peores cosas del mundo, querellas criminales y tal, porque me había atrevido a decir que había nacido en Italia, cosas que eran verdad, pero que no querían que se supiese. Y es verdad que escribir sobre gente viva es un problema, porque es muy difícil que coincida la visión que tú tienes de ellos con la visión que ellos tienen de sí mismos. Y entonces la gente se enfada mucho cuando no se ven reflejados como ellos quisieran. Obviamente, cuando tú haces un libro donde novelas la historia, automáticamente la interpretas. O sea, la historia no es una ciencia exacta. Hay mucha interpretación. Hay una verdad elusiva que vas buscando, que te puedes escapar de las manos o puedes conseguir acercarla. Entonces, se presta, como cualquier interpretación, a varias interpretaciones. Yo he intentado convertir estos rostros de piedra que son estos personajes históricos en seres de carne y hueso. Y estoy seguro que levantarán pollas en Brasil también, porque hay gente que dirá que no, que no era así, que era un pendenciero, que era tal, que era cual. Era un pendenciero, pero era también un tipo genial.